¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Hola Alex! ¡Hola Getro! Oye Alex, ¿sabes que ya viene el año 2022? Sí, lo sé, sí. ¿Y sabes de qué tengo ganas? No, cuéntame. Yo creo que sería bueno que hiciéramos un gran cambio en nuestras vidas. ¡Oh, qué buena idea! Sí, 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 sí. ¿Qué te parece si se nos ocurren algunas ideas? ¿Cómo podemos hacer para que se nos ocurra qué podemos hacer? Podemos ir a ver la tele, a ver qué nos inspira. ¡Oh! Vamos a ir a ver esos programas de naturaleza. A ver qué nos pueden decir, en qué nos podemos transformar las larvas. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Gertrón, Gertrón! ¡Ven! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Sí! Que ya empieza nuestro programa de naturaleza. ¡Oh, sí! ¡Vamos a ver qué ideas se nos ocurren para transformarnos! ¡Mira Gertrón! ¡Necesitamos la metamorfosis! ¡Oh! Es el proceso ideal para nosotros que somos unas larvas para convertirnos en mariposas. ¡Gertrón! ¿Y qué es la metamorfosis? La metamorfosis es lo que tiene que hacer el gusanito para convertirse en mariposa. Para eso, se mete en una cápsula que se llama crisálida. Y allí está, durante 15 días, transformando su cuerpo para poder tener unas hermosas alas. Y después de ese tiempo, se rompe la crisálida y aparece una hermosa mariposa. ¡Gertrón! ¿Y cuántas mariposas diferentes hay? ¡Alex! ¡Hay muchísimas especies de mariposas diferentes! ¡Hasta 24.000! ¡Imagínate! ¡Oh! ¡Con muchos colores y de muchos tamaños! ¡Tienen todos los colores del arco iris! ¡Oh! ¡Son preciosas! ¡Vamos a verlas! ¡Vamos a ver algunas, sí! ¡Gertrón! ¡Gertrón! ¡Sí! ¿Qué te parece si nos vamos al parque y buscamos un sitio donde hacer nuestra crisálida? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Mira! 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 ¡Ahí se ve un banco que puede ser ideal! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Aquí podemos ponernos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Voy a hacer mariposa! ¡Voy a hacer mariposa! ¡Yo también! ¡Vamos a empezar a hacer nuestra crisálida! ¡Mira lo que ha pasado, Alex! ¡No solamente soy mariposa! ¡Soy Gertrón! ¡Oh! ¡Pero qué guapa estás! ¡Oh! ¡Soy Gertrón mariposa! ¡Y a ver! ¿Qué te ha pasado a ti? ¡Pues mira! ¡Yo me he convertido en Alex! ¡Alex mariposa! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Oh! ¡Qué bello! ¡Estás precioso, mi amor! ¡Esas alas son espectaculares! ¡Pues tendremos que decir las palabras mágicas para convertirnos en larva con alas! ¡A la de una! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡Abra cadabra! ¡Larva con alas! ¡Oh! ¡Mira Alex! ¡Ya somos mariposas! ¡Vámonos a volar! Y si te ha gustado, dale like y suscríbete!